Creo que eso lo ve cualquiera, el señor César Villanueva ha sido maltratado malamente y entonces también ve que es la mujer del presidente la que maneja el gobierno, nosotros no la elegimos a ella. Con esas palabras calificó el presidente de la Central de Transporte Urbano de la Libertad, CERTUL, al actual gabinete ministerial conformado por René Cornejo y compañía, tras la renuncia del ex premier César Villanueva, pese a que confía en las buenas decisiones políticas que pueda tomar para luchar contra la delincuencia en el país. El transportista aseveró que este cambio no atrasará el trabajo que se venía haciendo con Castilla para la región, pero de ser así, tomará cartas en el asunto. Nosotros vamos a salir a las calles, vamos a luchar por nuestro derecho a la paz, a la seguridad, que eso no quepa ninguna duda, que si este gobierno se pone de perfil o se pone de espaldas, nosotros vamos a seguir luchando, como siempre lo hemos hecho. Por eso yo no tengo ningún miedo, ningún temor de que esto no suceda. Orlando Villanueva coincidió con las declaraciones de la líder del Partido Político Fuerza Popular, Keiko Fujimori, al referir que el pueblo eligió a Ollanta Humala en las urnas y por tanto es autoridad, mientras que Nadine Heredia no, ya que es solo la primera dama. Villanueva sugirió, haciendo ironía de sus supuestas intromisiones, que el presidente debe designarla como premier. Él no ha cumplido, pero eso no le da derecho a él a depositar toda su confianza en su señora, y prácticamente ella es la premier, entonces que lo designe a ella, que lo elija a ella, y para que asuma una responsabilidad política como debe ser, no que maneje el gobierno detrás de bambalinas. Con respecto a las amenazas de extorsión, al que era objeto, Villanueva destacó la labor del general César Gentile Vargas, pues aseguró que las llamadas amenazantes han paralizado, gracias a su despliegue policial, tanto para él como para los ciudadanos extorsionados. ¡Gracias!